6 de la mañana, 5 minutos. Gracias por informarse con nosotros aquí en Arriba Bogotá. Y le damos paso de inmediato a Kevin Díaz para que nos entregue más información de lo que pasó en las últimas horas. Y el detalle del atentado en contra del CAI Claret en la localidad de Rafael Uriburib. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué horas? ¿Qué dicen los ciudadanos y los afectados? Adelante. Sí, señor. Aníbal, televidentes. Ocurre aproximadamente a las 9 de la noche. Muchas personas ya estaban dentro de su vivienda. En ese momento se escucha una fuerte explosión al lado de este CAI Claret. Es en ese momento cuando muchas personas empiezan a verificar. Llegan las autoridades y también llega el general Waldron, quien se pone al frente de la situación. Allí dicen las autoridades que están investigando si la persona que atentó contra este CAI llegó en una moto o en una bicicleta y dejó o lanzó este artefacto explosivo precisamente contra los policías. Afortunadamente, nadie resultó herido. Sin embargo, las autoridades están dando más de 20 millones de pesos de recompensa por quien dé con el paradero del responsable. Un fuerte estruendo se escuchó al lado del CAI Claret de la localidad Rafael Uribe Uribe que alertó a los patrulleros y a la comunidad del barrio. Según las autoridades, se trataría de un artefacto explosivo de bajo poder que al parecer se encontraba dentro de una maleta que quedó al lado de la estructura policial. Sobre las 21 horas del respaldo del CAI Claret de la localidad Rafael Uribe se presenta una explosión de un artefacto explosivo improvisado de bajo poder, el cual según nuestros técnicos explosivos se encontraba al parecer en un maletín. El general Daniel Waldron, comandante de la policía de Bogotá, manifestó que los investigadores revisan las cámaras de seguridad para esclarecer si el responsable de este ataque lanzó el artefacto desde una bicicleta o una moto o si lo dejaron abandonado al lado del CAI. Estamos estableciendo si fue lanzado o dejado en el lugar, estamos recolectando ahorita videos, testimonios para esclarecer realmente cuál fue el modo superante de este elemento que se deja allí detrás de este CAI. La preocupación en ese momento eran las personas que se movilizaban por la zona, puesto que también hay un parque. Sin embargo, nadie resultó herido ni hubo daños materiales. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas, no hay lesionados, ni propios uniformados, ni tampoco particulares, no hay daños materiales y está mostrando realmente qué pudo pasar. La policía ofreció una millonaria recompensa que los lleve al paradero de los sujetos que por poco ocasionan una tragedia en el sur de la capital. Se están ofreciendo hasta 20 millones de pesos para aquellas personas que nos puedan dar información para lograr la ubicación, de las personas que dejaron este elemento allí. Los agentes de antiexplosivos buscan determinar qué material utilizaron los bandidos. Los técnicos de explosivos están indicando ahorita qué clase de sustancia o material o sistema de inición tuvo este elemento explosivo. El alcalde Carlos Fernando Galán en su cuenta de X manifestó. Rechazo el ataque al CAI del barrio El Claret, que sufrió esta noche la policía de Bogotá. Afortunadamente no hay heridos y tampoco daños a la estructura del CAI. Toda mi solidaridad con los uniformados de esta unidad policial. Le pido a la Seguridad Bogotá que pongamos a disposición de la policía todas las herramientas que contribuyan para dar con los responsables de este hecho. El área estuvo acordonada por varias horas mientras se realizaba la investigación. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.